Vamos a conectar, vamos a conectar en este momento con Yurel Salcedo, Yurel González de Salcedo. Vamos a ver qué nos tiene Yurel. Buenos días, adelante Yurel. Buenos días, me voy a permitir quitarme la mascarilla. Ah, sí, cómo no, no hay problema. Ok. Cómo no, adelante. Buenos días, cómo están todos allá. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Cuéntanos. Bien, buenos días. Bueno, aquí amanecimos, pasamos la noche en tu parte y aquí amanecemos, podemos ver aquí a mis espaldas, la cantidad de basura, de escombros arrojados por los muchachos como, vamos a decir, como barricada para que la policía no pueda penetrar a donde ellos se encuentran incendiando neumáticos y protestando. Aquí se significaron diversos enfrentamientos en la noche pasada por una protesta que se viene dando hace unos días por la entrega de las villas olímpicas por parte de la cúpula del PLD. Los muchachos se sienten disgustados y decidieron protestar y lanzarse a las calles como, como, buscando la medida, buscando la forma de ser atendidos a su llamado de que los apartamentos, las vías sean entregadas a las personas más necesitadas. ¿Alguna pregunta de ustedes? Yurel, cuando tú hablas de los muchachos, ¿a cuáles te refieres? ¿A quién te refieres? ¿Quién está detrás de esa protesta? Bueno, le hablo así por la cercanía, le hablo de los muchachos de los movimientos populares, el FALPO, Grupo Unido. La parte baja y la parte alta, que nunca se ha dado, no se da muy frecuente eso, ya que tiene diversos conflictos y ahora lo dejaron de lado. Ellos están exigiendo la entrega de los apartamentos que se construyeron para los Juegos Nacionales, ¿verdad? Deportivos Nacionales, exacto, es correcto. Ok, ok. Entregárselo a quién? Se están entregando de forma alegre, es lo que ellos alegan. Ah, perfecto, ya entiendo. ¿Pero ellos tienen algún documento que los avale a ellos de que se le ha entregado, qué sé yo, a alguna persona que no lo necesite, algún dirigente del PLD? No lo escucho bien ahí, por favor. ¿Me escuchas? ¿Escuchas a Yerlán? Yurel, ¿lo escuchas? Ayer no lo escucho, lo escucho lejos, muy lejos. Bueno, pregúntale si la gente del FALPO tiene algún tipo de... Vamos a ver. ¿Me escuchas, Yurel, ahí? Ahí sí, ahí sí. Bien, parece que es el que no se está escuchando solamente. Te preguntaba que si ellos han mostrado algún tipo de documento, algún tipo de investigación que arroje de que se están entregando los apartamentos a personas que no lo necesitan o que no lo merecen. Bueno, en las documentaciones ya no lo han mostrado, pero es un secreto a voces, ya que se ha repartido de una forma grosera. Hemos podido ver nosotros, nosotros hemos podido contactar a personas que ya fueron entregados apartamentos en el municipio de Tenare, lo que es el Complejo de los Naranjos, en la Villa de los Naranjos, ya se le entregó aquí en Salcedo, visto por mis ojos. Puedo confirmar eso. Bueno, podemos conseguir el listado de esa gente. Yo no tengo la documentación, pero es un secreto a voces. ¿Me escuchas, Yurel? Sí, a usted sí, sí. Sí. ¿Qué dicen las autoridades de Salcedo? No, las autoridades han brillado por su ausencia, ya que ellos han convocado varias ocasiones a las autoridades y por eso llegaron a este punto, porque ya luego de convocar varias veces las autoridades hicieron caso omiso y ellos decidieron lanzarse a las calles. Esa es la situación que se está dando. Si tiene alguna pregunta para Yurel. Tenemos imágenes allá, que yo mandé anoche. Me mantuve aquí a eso de las autoridades en el municipio de Salcedo. Se han estado pasando, en lo que tú estás conversando, hemos estado poniendo las imágenes. Ahora mismo están en pantalla. Yurel. Diversos enfrentamientos muy crudos, muy crudos, en la parte alta y en la parte baja, lo que es rabo duro y lo que es Salcedo del Matadero. Yurel. Ordene. ¿A quién le corresponde decidir la entrega en Salcedo? Mire, lo que se dijo en la parte inicial era que era un fideicomiso, que era por los bancos, que esa Villa Olímpica la iba a construir una empresa privada para luego financiarla a 20 años, a 30, por un fideicomiso, dígase por los bancos, dígase por financiera. Pero ahora se ha dado, se ha conocido, de que el senador, presuntamente, presuntamente el senador y el jerarca de esta provincia, Jaime David Fernández Mirabal, lo está repartiendo así, a sus personas, a su gente, y eso es lo que se dice supuestamente aquí en la provincia de Maravillano. Bueno, voy a contactar a Jaime. Sí, estamos detrás de Jaime y detrás de Jaime David hace tres días, pero es imposible. No aparece. La ventura ha sido grosera entre la cúpula del PLD correspondiente a Tenares, Salcedo y Villatapia. Bien. Bueno. Yurel, yo te voy a pedir que nos mantenga informados de cómo han ido desarrollándose los acontecimientos alrededor de estos hechos, para que mantenga a la población debidamente en conocimiento de lo que ha estado sucediendo. Estamos aquí en el municipio de Salcedo y no nos vamos ahí. Cómo no. Gracias, Yurel. Muchas gracias. Pasa buen día. Igual a ustedes. Cómo no. Bueno, señores, desde Salcedo, escucharon ustedes a Yurel que nos está contando qué ha acontecido, qué está aconteciendo en relación a los apartamentos que fueron construidos como una villa para los Juegos Nacionales. Yerlán tiene una llamada. Adelante, Yerlán. Buenos días. Adelante. Mira, yo quiero decirte algo con relación a este apartamento. Baja la televisión, por favor. Hay un retorno. Eso es uno de los más que han hecho los comezolos, porque ya eso es un estado de desesperación, porque ellos se van y tienen que repartírselo a su gente. Y con relación al manejo del COVID, eso ha sido muy más manejado, porque si ellos en vez se ponen a darles de que dos mil quinientos pesos a la gente quince nada para comida, le habían dado mil pesos, mil quinientos. Y habían hecho en cada pueblo un hospital móvil para el aislamiento y no ni que ponerse a aislar gente en la casa. Porque en la casa de gente pobre, ¿qué se puede aislar? Han venido en día y dos a gente. No hay forma, ¿no? Y él está metiendo a él de al lado de acá. O sea que los peleleíta no pegan una. Bien. Gracias. Muchas gracias por su comentario.